Música Cerca de 50 personas están participando de la iniciativa que propuso Paya Médicos Río Cuarto por ese motivo tenemos en nuestros estudios la presencia de Patricia Menar quien es coordinadora de esta iniciativa aquí en la ciudad ¿Qué tal Patricia? Buenos días, gracias por acompañarnos Al contrario, ustedes por invitarnos a difundir nuestra tarea ¿Qué es Paya Médicos? Paya Médicos como tal es una organización que tiene representación nacional con sede en Buenos Aires, dirigida por el doctor José Peluqui que en el año 2002 formalizó un poco una tarea que él ya venía realizando en los espacios donde trabajaba como médico y que tiene que ver con esto de poder trabajar con la salud emocional de las personas aun cuando estén en condiciones complejas de salud y las pruebas científicas, las pruebas que cada vez más hay del efecto que tiene el humor, el color, el momento de distracción usando la imaginación y el juego para mejorar la salud de las personas El doctor José Peluqui en Buenos Aires pone en marcha esta iniciativa de acercar o humanizar a la medicina Esa explicación es fantástica, digamos En realidad justamente entre los objetivos de Paya Médicos ese es un objetivo muy importante que es humanizar a través de lo que nosotros decimos desdramatizar el ambiente hospitalario, por ejemplo, que tiene una lógica muy particular y que también es muy particular lo que nos sucede cuando estamos en ese espacio en donde en general estamos con problemas de salud doloridos, afectados por distintas cosas ya que nos esté pasando a nosotros o a un familiar y tiene una lógica basada también en cuestiones científicas de cuidado, de asepsia por lo cual ahora se están haciendo algunos cambios a nivel de las instituciones de salud pero en general tiene ese aspecto tan particular que hace que se le sume algo de malestar, por decirlo de alguna manera cuando uno no está en su casa, no come lo que está habituado a comer no está con las personas que está habitualmente, rompe su rutina Sí, sí, la internación generalmente reviste de seriedad de un marco de gravedad en muchos casos que hace difícil de transitar esa situación, esa experiencia Sí, ahí es donde básicamente empieza a funcionar Paya Médicos tomando justamente este doble sentido en la palabra que es nosotros en algún punto decíamos siempre mitad payaso y mitad médico pero en realidad es un enter es para que la gente nos identifique como un agente de salud que va a promover la salud emocional desde el humor pero bueno, nuestra formación como payaso nos permite justamente trabajar desde el juego trabajar desde dramatizando el espacio y las situaciones y bueno, pasando un momento en donde trabajamos desde la imaginación y podemos por un ratito porque las intervenciones son breves pero potentes decimos nosotros darle un espacio diferente a las personas en esa situación Paya Médicos Río Cuarto tiene dos ejes por un lado la formación y por el otro lado las intervenciones que ya se están dando en actividades concretas ¿Cómo sería esto? Sí, en realidad el trabajo de Paya Médicos que es un voluntariado de alguna manera nos exige una presencia semanal en alguno de los que llamamos dispositivos es el espacio concreto en donde como Paya Médicos vamos a revisar nuestra tarea en Río Cuarto estamos trabajando en el Hospital San Antonio de Padua en el nuevo hospital y en el hogar de Anciano San José en esos dos espacios básicamente y después a demanda vamos ocupando otros espacios hacemos Paya Paseos porque la calle también es un espacio que a veces necesita de humor, de color, de desdramatizar algunas situaciones entonces actuamos en distintos espacios pero para que los Paya Médicos lleguemos a esta instancia de intervención tenemos una formación previa esa formación tiene básicamente un taller de Paya Teatralidad que se llama donde trabajamos desde lo lúdico herramientas del payaso teatral que nos va a permitir a lo largo de 12 encuentros que tenemos armar nuestro personaje un personaje que tiene una estética muy particular que se relaciona con las personas y en los distintos ámbitos con una ética muy propia también de Paya Médicos y del cuidado de la salud y esa formación es la que desarrollamos acá en Río Cuarto a partir de este año, siempre teníamos formadores que venían de Córdoba el año pasado tuve la oportunidad de formarme entonces la capacitación, la formación lo hacemos desde lo local y esa es una de las cuestiones que estamos desarrollando mucho ahora porque ese número de 50 aproximadamente tiene que ver con quienes nos formamos desde el 2002 en Río Cuarto se formó lo que se llama el grupo fundacional y luego se fue enriqueciendo con otras personas y hoy en este año se están formando aproximadamente otras 50 personas que están siendo practicantes ahora una buena respuesta a la convocatoria y es importante destacar entonces para aquellas personas que querrían sumarse a estos 50 y 50 más que ya están haciéndolo, ¿qué pueden hacer? ¿qué requisitos tienen que cumplimentar? en principio para trabajar en la formación completa de Paya Médicos que aparte de esta de Paya Teatralidad hay una formación en Paya Medicina que le decimos nosotros se pide que se tenga 18 años cumplido y el secundario terminado para poder acceder a la intervención hospitalaria pero se puede tener menos edad y poder hacer los otros tipos de intervenciones entonces en realidad hay que acercarse a hacer el taller de Paya Teatralidad es el que estamos dictando ahora ¿cuánto tiempo dura? tres meses con un encuentro semanal de dos horas lo estamos desarrollando hay un grupo ya avanzado que estamos desarrollando en el sindicato de empleados municipales a quienes les agradecemos muchísimo este espacio cedido que nos viene muy bien para desarrollar nuestra tarea así que lo estamos haciendo allí los jueves a las 8 y media, a las 20, 30 horas ese grupo ya está avanzado hay dos o tres clases primeras que se puede ir incorporando la gente y después hay una formación ya específica y estamos otro grupo que arrancó el sábado anterior o sea que todavía se puede sumar alguien que son los sábados a las 4 de la tarde en el Instituto Hermanos Ábalos que también agradecemos su disposición así que bueno, esas son las dos formaciones que están en... y un dato importante a tener en cuenta que no es necesario que sea médico la persona que se acerca porque uno se palla médico la combinación hace pensar que tiene que ser un profesional de la salud no es el caso no necesariamente tenemos muchas personas que están preparándose para eso o que trabajan en áreas de salud no médicos específicamente sí otros agentes de salud sí pretendemos ser un agente de salud con el tiempo nosotros o sea, eso es lo importante de una formación profunda que tenemos a veces uno piensa que para hacer esta tarea no es necesaria esta formación y de hecho hay personas que lo hacen así pero nosotros tenemos mucha confianza en una formación específica que también tiene reconocimiento de la UBA si uno quiere de la Universidad Nacional de Buenos Aires o sea que hay un trasfondo de formación importante al cual puede acceder cualquier persona que tenga primero mucho deseo de hacer esta actividad como voluntariado y después con esta formación podemos encontrarnos en estas actividades Patricia, muchísimas gracias por tu presencia aquí recordanos, tienen página en Facebook como una manera de contacto rápido sí, eso es lo que más funciona Paya Médicos en Río Cuarto Paya Médicos en Río Cuarto es el nombre específicamente y allí siempre hay respuesta rápida y hay comunicación de las actividades que hacemos así que los esperamos ahí para comunicarse para quienes tengan vocación de llevar alegría a distintos espacios que se acerquen no solo los médicos no solo los espacios de la medicina sino también el callejero sí, estamos en escuelas también el ida y vuelta así que eso también es importante porque desde la educación hay mucho para hacer por la salud así que que se acerquen, nos conozcan y hay distintas formas de participar así que muchas gracias a ustedes gracias Patricia gracias gracias a todos gracias 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 gracias